... Estas son unas verdaderas manos argentinas trabajadoras. Sí, Argentina. País de incalculables riquezas naturales donde... Si bien el 50% de la gente es pobre, muy difícilmente un fin de semana se priven de comerse unas deliciosas carnes asadas y la casa de Don Oscar. No es la excepción. Este es Don Oscar. Y ahí está Jerónimo, leyendo muy plácidamente la sección de deportes del diario del domingo. Jerónimo, acá encontré algo para usted. Tome, búsquelo. Hay mucho movimiento los domingos. Cuando estás, a lo mejor en tu casa, come mejor. Sí, come. Qué rico vino, por Dios. Ana María, un poquito de vino. Bueno. Vamos a ver. ¿Qué está comiendo? No, ahí no. Busqué más adelante y no lo va a encontrar. A ver, mi princesa, ponle el vaso. Sí, sí, sí. Está rico. Ahí tiró, mirá. ¿Y? ¿Encontró algo? Sí, sí, la verdad que es muy interesante, pero yo ando buscando otra cosa, ¿sabés? De gerente, claro. Uy, se terminó. Qué lástima. Bueno, ahí tiene más. Ah, bueno. Mirá. Cuando yo trabajaba con Marcelo, él ganaba 10 pesos por día. Trabajaba 12 horas. Y sin chistar. Pero ninguna perrante no era. Oscar. Mamá, ¿por un lejito, papá lo del alquiler? Le dije algo, pero al final... Acá está el pollo, mi lejito. Sogrito, ¿puede ser una patita para mí? Acordate que le tenés que dar la plata de la alquilera a los chicos. La desocupación azota este país. Entonces la creatividad resulta una herramienta insustituible para subsanar esta situación. Maestro, ¿cómo se llama el pibe? Nicolás. Mira, escucha, Nicolás. Nicolás. No te drogué. No te drogué. No te drogué. Muy bien, man. No te drogué. Andale, escuela. Estudia. ¡Chao, Nicolás! Andale, escuela. Un euro con 75 puede parecer una miseria para Europa, pero para la Argentina, y por solo unas pocas horas de trabajo, está muy bien. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Tomás. Un porrón, por favor. ¿Sabes qué? Tengo un carlito de pollo especial. Bien, está. Claro, es que la cultura de la pobreza impide a la gente administrar racionalmente sus ingresos. Hola, Graciela. Hola, Jerónimo. Vos por acá. ¿Qué contás? No, andaba buscando algunas cosas y bueno, vine. Necesitaba. ¿Vos te acordás que la última vez que viniste no me pagaste? Mirá, por favor, ando re mal de guita. Sí, bueno. Está bien. ¿Qué necesitas? Mirá, dame unas galletitas de esas. ¿Me ayudás, por favor? Sí. Dame un arroz, unos fideos. ¿Azúcar tenés? Sí. Sí, dame un paquete de azúcar y dame una... aquella... aquella salsa, el tomate. Chame, querido. Gracias. Me zafaste, ¿eh? Sí, pero acordate de la paga. Sí, sí, sí. No te das problema. Chau. Gracias. Qué linda cola que tenés. La puta madre que lo revien, puta, parió la concha de tu madre. ¿Qué sueño ha hecho realidad? No, te la ves, la puta madre que te tuerque. ¡Vamos, hermano! No se me ponga tan nervioso. Mire que faltan muchas horas todavía, ¿eh? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué tal, pibe? ¿Qué quieres? ¡No me lo pasa, mierda, la concha de tu madre! ¡Quédate quieto! ¡Dale, ¿dónde? ¡Aquí, al lado! ¡Aquí, al lado! ¡Aquí, al lado! ¡Mete, al lado! ¡Mete, de la puta madre! ¿Qué cagas se pegó a ese viejo? ¡Boludo, boludo! ¿Qué es esto que se...? ¿Te gustó ahí? ¡Dame la plata! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Dame la plata! ¿Te la voy a dar? ¡Va, que la voy a dar! ¡Va, tomá, boludo! ¡70 mangos para vos! ¡Me viene en barro! ¡Te viene en el, eh! ¡La pura esa comería de mierda! ¡Sí, trabaja! ¡No, no, no! ¡Pará, boludo! ¡No se jode, puta! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! Parece que hoy, aunque sea en una escala muy pequeña, se ha hecho justicia. Muchacho, hoy compuse una canción para un pibe que se quedó con la boca abierta, ¿quieren escucharlo? Por favor. Vamos que nos animamos, te tenemos fe. Tranquilo. Un, dos, tres. Todo un país te necesita. ¡Vamos! Un, dos, tres. 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 Un, dos, tres.